El Código Penal Dominicano El Código Penal no ha logrado una aprobación definitiva precisamente por los debates que ese tema ha generado, que ha sido un escollo. Se ha propuesto tres causales, que es cuando es un caso de violación o incesto, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando la criatura se demuestra que la prolongación del embarazo al terminar no va a traer una vida, que es incompatible con la vida. Esas son las tres causales que en un momento determinado fue apoyado incluso por la Presidencia de la República. Recordemos que el Presidente de la República, Danilo Medina, objetó el Código Penal Dominicano y ha ido y ha venido de una y otra vez. Pero bueno, lo que pasa con la penalización del aborto en la República Dominicana tiene consecuencias y es el informe que ha rendido y que ha presentado en el día de ayer y agradecemos muchísimo que esté en el día de hoy aquí en nuestros estudios a Margaret Huert. Margaret, buenos días. Hola. Bueno, digamos que me gustaría un poco que nos contara de qué trata este informe, que le contara a la gente cuáles fueron los datos que ustedes recopilaron, cuáles fueron las entidades, si son varias, si son entidades internacionales, si eso no son entidades, si participaron entidades de la República Dominicana, cómo se hizo, cómo se acreditó. Claro, sí. Este año Human Rights Watch investigó los impactos de la prohibición total del aborto en este país. Hablamos con más de 160 personas y entrevistamos a 50 mujeres y niñas que hubieron tenido por lo menos un embarazo en sus vidas. Procuramos hablar con mujeres y niñas que hubieron tenido un embarazo no deseado o no planificado para entender cómo fue esa experiencia para ellas. Y muchas de ellas nos contaron que intentaron interrumpir un embarazo en una manera clandestina y una manera insegura. Muchas tomaron la primera opción y poniendo su salud y su vida en peligro. Hay un caso específico, me llama la atención, por ejemplo, hace un momento leí una historia que publicó en el día de hoy CNN y de todos los casos que ustedes presentaron, escogió el de Esperancita, que fue una chica cuyo caso fue muy conocido. Yo he entrevistado varias veces a la madre de Esperancita. Esperancita es una chica que tenía una enfermedad, necesitaba un tratamiento y en el hospital de maestros no se le puso la medicina adecuada en virtud de que si se le ponía la medicina, ella ponía en riesgo la vida de la madre. Al final se fue la vida de la madre y la vida de la bebé. ¿Cómo este sería el caso más simbólico de todos, donde finalmente la madre termina falleciendo y la criatura también? Es un caso grave, pero hay muchos casos aquí en la República Dominicana. Entrevisté, por ejemplo, a una mujer de 22 años que cuando tenía 12 años fue violada por un hombre mayor y lloraba desesperada, pero no quería hablar con nadie sobre su situación. Y una amiga le dio una infusión de hierbas y plantas, un remedio casero para interrumpir el embarazo y ella se quedó en casa con dolores, sangrado. Una niña de 12 años, víctima de una violación. 12 años. ¿Por qué tenía el temor de ir al sistema de salud? Y ella entendía que ir al médico sería ir a la cárcel. Yo debo decir que, bueno, entrevistando, por ejemplo, al exdirector de la Maternidad San Lorenzo de los Minas, muchas mujeres jóvenes y adultas llegan hasta esa maternidad con un aborto en proceso. Las mujeres dominicanas disponen de unas pastillas que se la toman y llegan con ese aborto en proceso. A la luz de esa experiencia, lo que usted está diciendo, que la legislación, la prohibición en sí misma no evita que el aborto se consuma. Exacto. La consumación. Exacto. Todavía mujeres y niñas están intentando terminar embarazos en maneras clandestinas y maneras inseguras. Si toman pastillas, usan remedios caseros, infusiones, brebajes. Algunas mujeres me dijeron que dejaron de comer o beber agua para debilitar su salud, que provocaron lesiones físicas. Una mujer me dijo que se dio golpes en la barriga con un bloque de cemento. Y en el sistema de salud, cada año, 25 mil mujeres y niñas llegan con complicaciones vinculadas al aborto, sea espontáneo o clandestino. El personal sanitario, ¿qué tal conversó con médicos especializados en el área de la ginecología y de la obstetricia, centros públicos o privados que acreditan lo que reciben? Claro. Algunos médicos sí ponen en riesgo sus propias carreras, sus propias vidas para ayudar a mujeres y niñas a resolver sus situaciones. Pero muchos médicos no pueden actuar en el mejor interés de sus pacientes a causa de la ley. Un médico me dijo que la ley no permite que él pueda, por ejemplo, interrumpir un embarazo cuando la vida de su paciente está en peligro. Yo quisiera que compartiéramos un video que ustedes nos han suministrado, que es parte de la investigación que han hecho en República Dominicana. ¿Lo tienen disponible con sonido, por favor? Vamos a compartirlo. Estaba mirando las imágenes. Mi hija tenía 16 años. Tenía bastante fiebre. La llevaba a emergencia, el SEMA Santo Domingo. Y me dicen que ya tiene un embarazo de pocas semanas. Desde que ellos descubren que mi hija tenía un leuceme, a ellos se lo callaron y me dijeron. Nunca me dieron diagnóstico seguido. Todos los días decía, yo no aguanto los dolores. Me estoy muriendo. Y durante 15 días, mi hija nunca recibió el tratamiento de quimioterapia. Y siempre yo le decía, mira, yo quiero que interrumpan ese embarazo porque mi hija necesita un tratamiento médico. Le daban calmantico para no perjudicar el embarazo. Pero yo me lo decía, mi cara, no le podemos dar nada porque ella está embarazada y porque el aborto es prohibido aquí en nuestro país. A mi hija me la dejaré morir. En la República Dominicana, el aborto está criminalizado, está penalizado en todas las circunstancias. Incluso para salvar la vida de las mujeres. Ha estado demostrado, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, que la penalización absoluta es un fracaso. No evita que ocurran los abortos. Todo el mundo conoce mujeres que se han practicado abortos por embarazos no deseados. Las mujeres están en situación de pobreza, o que son jóvenes migrantes, son las que más sufren porque las mujeres sigan haciéndolo claro. Bueno, ahí estamos mirando parte de este video que pondremos íntegramente en nuestra cuenta en redes sociales y lo compartiremos posteriormente porque tenemos otro compromiso acá. Pero bueno, quisiera sí resumir con usted que, bueno, por lo que he visto es una investigadora de prestigio. Le he visto en algunos diarios internacionales de mucha relevancia, no solo en el área del Caribe o América Latina, sino también en Europa. Que nos dijera cómo ve la situación de República Dominicana y de algún modo cuál es el aporte de este estudio hecho a propósito también de la situación que tenemos en el Congreso Nacional en este momento. Bueno, la prohibición del aborto en este país es una violación grave de los derechos humanos, derechos de las mujeres y niñas. Y la situación aquí es una, es un crisis para la salud pública, para los derechos humanos. La República Dominicana es uno de los pocos países en la región que todavía prohíbe aborto en todas las circunstancias. Pero el Congreso tiene la oportunidad para cambiar la ley, para despenalizar en tres causales. Y es hora de despenalizar el aborto aquí. Le agradezco muchísimo por estar en mi cuenta de Twitter. Puse también su cuenta que la gente la puede ver en el anuncio del programa del día de hoy, los que le quieran seguir. Pero además quisiera saber que ese informe que se ha suministrado en el día de ayer, ¿dónde está disponible? ¿Dónde la gente lo puede encontrar? En nuestro sitio de web, al sitio de web de Human Rights Watch. Sí, hrw.org. Sí, ponen situación del aborto en República Dominicana. De hecho, si lo ponen así, sale de inmediato. Sale como las primeras noticias del día de hoy. Ahí está la portada del informe. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuando regresemos vamos a estar entonces con Laura Costa Lora, que aquí falsifican todo, hasta la firma de los muertos. ¡Gracias por ver el video!